Canto para el cuervo negro que habita mi estómago Canto para el loco que mira al suelo en el ático Canto a cada corte que se oculta tras pulseras Y a las muertas primaveras de mi pasado traumático Canto para mí, pero me escucha más gente Mi verso es oscuro como el luto de mi piel Sigo estando de pie, nadando a contracorriente Por este mar de gente que andan mirando sin ver Le canto al Prozac, Orfidal y Ribotril Que me calman las manías y me dejan escribir A esa sensación de estar fuera de control Cuando el pobre corazón pierde el paso en tu latir Canto a las miradas y a la sombra de este sauce A todas las bocas que les sabe amargo el dulce Canto a las personas con las lágrimas en auge Hijos de melancolía que lo triste les seduce A constelaciones que se ven en mi ventana A los besos de mi madre y a los versos de mi hermana Le canto al mañana pa' que me regale el sol Le canto al amor mi locura más insana Canto, canto, canto para matar el llanto Canto, canto, canto mi particular quebranto Canto para tanto y a la vez para tampoco Solo soy un pobre loco que canta versos de infarto Canto, 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 canto para matar el llanto Canto, canto, canto mi particular quebranto Canto para tanto y a la vez para tampoco Solo soy un pobre loco que canta versos de infarto Canto en el piano que se toca en sus costillas Hice puenting en sus ojos y se me rompió la cuerda Vivo en el pasado de su dulce pesadilla Le canto al oído para ver si me recuerda Entre polvo y humo y en compases depresivos Canto para aquel que escucha y se eriza con lo que escribo Canto por estar vivo cuando cavaron mi tumba De este pobre niño con tres mil años vividos Le canto a los nervios que se enredan en mi pecho A mis pobres manos que no dejan de temblar A la soledad que me acompaña en el lecho No canto para Riz, yo canto para Fran Canto, canto, canto para matar el llanto Canto, canto, canto mi particular quebranto Canto para tanto y a la vez para tampoco Solo soy un pobre loco que canta versos de infarto Canto, canto, canto para matar el llanto Canto, canto, canto mi particular quebranto Canto para tanto y a la vez para tampoco Solo soy un pobre loco que canta versos de infarto Canto, 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 canto Canto, 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 canto Canto, 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 canto